Hola a todos, bienvenidos al canal en youtube de loscomensales.es Hoy vamos a contar la experiencia que tuvimos en el restaurante Darsena un restaurante que no visitaba desde hacía muchísimo tiempo no por ninguna razón especial, simplemente porque no se han dado las circunstancias y también porque es un restaurante que estuvo cerrado durante varios años y que ahora ha reabierto sus puertas sin grandes cambios ni en la decoración, ni en la presentación, ni en lo que son sus típicas especialidades que son los pescados, los mariscos y los arroces y podremos ver que realmente lo siguen haciendo muy bien a lo largo de este vídeo Bueno, nos juntamos unas 50 personas organizadas por el grupo de Facebook Alicante Hablamos de Restaurantes con su administrador Toño Palacio y nos pusieron en la parte de arriba a pesar de ser un salón separado del restaurante principal como podemos ver está bien montado, está muy agradable con sus mesas, sus manteles, su cristalería, todo correcto y luego que las vistas son las mismas o incluso un poco mejores que las de abajo aunque para mí el salón de abajo es más agradable Esto es una vista del puerto desde una de las ventanas del restaurante Bueno, este es el menú que ahora vamos a ir viendo a lo largo del vídeo y entonces el primer plato como una especie aperitivo es un gazpacho de remolacha Comentar que últimamente estoy viendo la remolacha que forma parte de muchos platos en buenos restaurantes, una verdura que antes apenas se veía para nada y que realmente está dando muy buenos resultados A mí por ejemplo este gazpacho estaba buenísimo y ahora podemos ver aquí con unos trocitos de manzana para darle un punto crujiente A continuación vino una ensaladilla de merluza También hay que indicar que estaba muy buena Me gustó mucho la merluza Pues eso le da, quizás no le da mucho sabor porque no es un pescado muy sabroso pero sí que le da mucha frescura al plato Venía muy bien presentado con unas gambas unos trocitos de hueva y de mojama salazones de la zona y un poquito de pan El único fallo que yo puedo poner aquí realmente es que éramos 10 personas pusieron 3 ensaladillas y entonces pues si multiplicas 3 gambas por 3 ensaladillas pues salen 9, ¿no? Es decir, son pequeños detalles, muy pequeños pero que hay que tener en cuenta porque la verdad es que no queda bien A continuación vinieron unos buñuelos de bacalao Lo peor de la comida con diferencia A todos nos parecieron, pero cuando digo a todos es a todos los que estábamos en la mesa ya éramos 10 personas que estaban muy salados Es como si se hubieran equivocado Además el servicio a mí tampoco me pareció bueno porque te lo sirvieron encima del plato que estaba sucio con otras cosas Lo normal es que lo hubieran puesto en un par de bandejas y nosotros hubiéramos cogido cada uno los dos buñuelos de bacalao A continuación vino la fritura de salmonetes Cuando yo vi este plato dije Dios mío, se les han quemado y esto no va a haber quien se lo coma va a estar secazo Pues no, me equivocaba de lleno Pero de lleno, lleno El salmonete no sé cómo está hecho Evidentemente para eso son cocineros profesionales pero estaba exquisito Estaba crujiente pero muy jugoso por dentro Tan crujiente que prácticamente te lo podías comer entero con las espinas, la cola, la cabeza prácticamente todo Realmente me pareció un exquisite en el cual su aspecto no dice para nada lo que vas a tomar Además, bueno, el salmonete me gusta mucho con lo cual para mí fue un plato triunfal A continuación vinieron las tellinas Podemos ver aquí también que son de muy buen tamaño Estaban muy frescas, muy sabrosas muy bien preparadas y además aquí podemos decir que la ración fue bastante generosa pues este platito que vemos era para dos personas Algunas de abajo estaban un poco cerradas pero bueno, en cualquier caso di muy buena cuenta de ellas y no fue un plato estupendo A continuación llegó el arroz a banda con pescado de lonja Bueno, a mí también cuando lo vi pasar a los camareros con este plato dije, uy, uy, esto no sé cómo va a ser No tienes una presentación clásica No es una presentación tradicional Es una presentación moldeada, ¿no? Y con los tropezones puestos encima Pero realmente, igual que con los salmonetes hay que quitarse el sombrero porque el arroz estaba muy bueno tenía un punto excelente Quizás para mí un poquito duro al principio pero con el paso de los minutos se fue pasando y me supo muy bien Y bueno, todo un acierto Realmente, como decía al principio son unos especialistas en arroces y aquí se vio el porqué, ¿no? A continuación venía el postre El soufflé Vinieron con varias bandejas de soufflé enormes y delante de nosotros hicieron el quemado del soufflé y posteriormente lo sirvieron en el plato No es una cosa que me dijera especialmente pero bueno, sí que estuvo bueno Era un postre adecuado, muy típico y me pareció muy bien Y con esto llegamos al final de esta reseña En resumen, el Darsena es un restaurante donde se come bien Una cocina, yo diría que notable Muy tradicional, muy clásica basada en arroces que son su especialidad y que tienen un montón para elegir y donde el precio es ni exagerado ni tampoco barato Yo creo que es acorde al producto y a la calidad que se recibe Es decir, un sitio muy adecuado para tomarte un arrocito un día y disfrutar de unas estupendas vistas Muchas gracias por vernos y si no quieres perderte ningún artículo más puedes suscribirte a nuestro canal en Youtube También puedes colaborar con nosotros Bien dando un me gusta en este mismo vídeo o bien compartiéndolo con todas tus amistades Muchas gracias y hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!